empezó a grabar y hablamos de la rueda. Pues yo creo que antes de las canciones lo que habría que decir es cuál es la idiosincrasia de la rueda, cómo funciona, porque realmente a Antonio le veníamos comentando por el camino que cuando en la rueda participa gente que no conoce que no conoce lo de atrás, pues entonces a lo mejor piensan que es un baile como todos los bailes en los que yo puedo salir a bailar con mi pareja si me da la gana entonces hay el corro, tú no lo has observado también, cuando viene gente de fuera y hay dos parejas que están bailando y entonces ella pues saca otro que encuentre y se pueden poner 14 parejas a bailar a la vez y nosotros decimos ¡ay qué desorden de rueda! esto es un desorden porque es que no funcionaba así la rueda no funcionaba así, la rueda funcionaba que todo el mundo se pone en el corro y hay dos personas que están en el centro, se inicia la rueda entonces se canta una estrofa que es la que lleva la melodía que luego se va a bailar y entonces esas dos están ahí normalmente se canta a los que están ahí en medio y el que está en medio tiene como una obligación moral entre comillas, de sacar a aquel al que la ha cantado, claro al que la ha cantado, entonces y ahí solo esas dos parejas y luego se vuelven a quedar en el centro ahora ya yo saco Antonio a bailar y entonces bailamos, yo me quito ya del centro y se queda Antonio en el centro y yo, si una chica o una señora me canta, la obligación es de ir a por ella que es la que me ha cantado o si no, pues la persona que más me ha cantado eso no tiene una explicación, porque la rueda, aunque la recuperemos, nunca podrá ser lo que fue porque lo que fue era el lugar de divertimento, el lugar donde se buscaba pareja donde yo le decía a otro que lo quería, que no se lo podía decir en otro sitio pero se lo podía decir con una canción y él me sacaba a bailar cada vez que salía del centro por eso hay gente que bailaba mucho hay gente que no bailaba porque depende si los que había en la rueda tenían unos intereses con las personas que estaban allí entonces, ese modus vivendi de la rueda que era para buscar pareja, para el roce de los sexos y todo eso pues claro, eso ya no existe yo puedo ya sacar a otro a bailar, cantarle una canción pero ya no son esas canciones intencionadas lo mismo para el amor que para la guerra cuando alguien se peleaba y no le caía bien la persona o la había ofendido tal pues le cantaba una copla desagradable en extremo que bueno, la sabía hay muchas desagradables en extremo entonces, que era el lugar, podíamos decir, del amor y el desamor y del roce entonces, una rueda era un baile intencionado que no era simplemente, no era tan inocente como los corros que pueden parecer en principio como un corro de niños en la escuela pero no era tan inocente llevaba todo ese, porque era el lugar idóneo no había otro tipo de bailes y cuando se montaba la rueda, en qué circunstancias se montaba generalmente, bueno, también lo podéis decir vosotros se montaba generalmente en las casas de campo en verano en verano, sobre todo cuando se estaba hoy no se van al campo y todo el mundo como antes se iba que se quedaba por lo así hoy la gente ya afortunadamente está de otra forma pero entonces antes era todo el mundo en el campo tres meses de campo y si en la casa que había dos chicas jóvenes pues claro, preparaba con las amigas que sin querer se juntaban 20 personas y ya estaba y quien oía eso desde lejos como nos ha pasado muchas veces pero de bien lejos de ir andando matándose por los montes y cuando llegaba había dos personas debajo de un garrobo haciendo palma y cantando allí no había otra cosa era buscar ruedas, que yo era buscar ruedas se tocaba la caracola también tanto para la rueda como para los verdiales avisaban en toda la cortija alrededor se enteraban de que había fiesta por esto y miraban estas fechas y a veces se montaba porque se sabía que dos personas andaba uno queriendo a otro y se montaba la rueda también para que vinieran esa gente y a veces por ejemplo también se hacía en el pueblo en época de fiesta porque en nuestro tiempo la rueda tuvo éxito pero más tenía en épocas anteriores porque claro, ya en nuestra época empezó a haber otro tipo de baile la gente ya podía salir a pasear la carretera con su pareja o sea, ya en los años 60 las cosas que era cuando nosotros estábamos en el apogeo ya empezó a cambiar pero yo recuerdo lo que me contaban mis padres y eso de la rueda que eran en los años 40 y 50 es cuando estuvo en su apogeo porque era más difícil la relación de pareja y todo eso de encontrarte mujeres no salían solas entonces, en todos esos años 40 y entonces mi padre me contaba a mí que por ejemplo se hacían en el pueblo también en Navidad o sea, que decir, cuando había fiesta después de nuestro tiempo ya más en los veranos pero se hacían todos los tiempos y cuando había día de lluvia mi padre me contaba a mí que en el año 41 fue un año de mucho llover y de mucha hambre y dice mi padre pero no parábamos de bailar cada día hacíamos una rueda o sea, que por lo menos eran jóvenes no se podía ir al campo porque está lloviendo pues los días de lluvia hace ruedas porque era el momento del encuentro porque claro para montar una rueda lo único que necesitas es gente joven cantan todos, ¿no? porque cantaban todos mientras que para montar una fiesta de verdiales necesitas a los músicos o sea que la rueda era muy sociable entonces era una cosa donde todo el mundo cantaba todos hacían palmas y todos estaban alrededor y bueno mala suerte que te sacaran poco pero tú también tenías la cosa de cantar como aquello de hay coplas sí, sí a mí me gusta una rueda que todos canten y hagan palmas que todos vayan bailando y ninguno saque agua que era una metáfora de la noria para indicar que el que no lo sacan a bailar está ahí como la noria en la noria dando vueltas vueltas y vueltas y no sale era una metáfora muy bonita y bueno o yo me voy de esta rueda yo me voy a grabar porque en esta rueda no bailan no hay nada más entonces todo eso eran cosas que se decían para ver si dicen que tú no me sacas porque no te canto coplas ya la tienes cantadita sácame cara de rosa pero cántala ahora lo vamos a cantar pero no esto que has solicitado ahora lo tengo que cantar un repertorio bueno hay estrofas hay miles porque es el típico fandango la cuartesa de cuatro versos y hay infinidad infinidad porque eso además hay que no son de ningún lugar como tú sabes también por Marín y todo esto que han hecho cancioneros que la copla va de boca en boca y va de lugar a lugar y entonces no se puede decir estas coplas son de aquí estas son de aquí hombre hay algunas porque las inventan del pueblo y con unas características hay otras que no son de un lugar determinado pero tú las adaptas al lugar como aquello de viva el macha que es mi pueblo santo cristo mi patrón pues no es una edad al macha porque eso se canta en todos lados o viva con más es mi pueblo o viva la gente de osuna porque de osuna soy yo o sea que entonces se adaptaba y otras eran pues un cancionero a mí me sorprendió mucho cuando la investigación manejando unos cancioneros de unos pueblos de la sierra de Burgos que fíjate que está y manejando era un trabajo etnológico trabajando y había una copla que eran de los mayos que cantaban allí que la cantaba mi padre también a lo mejor variando una palabra aquello de una rosa entró en el templo con el color musubío entró libre y salió presa del brazo de su marido pues eso se cantaba en los mayos aquello también de Burgos y lo cantaba mi padre aquí en el sur era un ir y venir que el canto popular y la lírica popular ha sido yo creo lo más popular que se ha dado porque era de toda España yo manejé también otro cancionero que decía que en el norte de África había encontrado lo de a tu puerta hemos llegado 400 en cuadrilla si quiere que nos sentemos saca 400 sillas en el norte de África y eso lo grabó Pepe la Rosa y eso se ha cantado toda la vida claro por lo que te digo que no hay no hay un cancionero de ningún lugar tú puedes hacer un cancionero como yo hice aquí pero diciendo claramente que son las coplas que nosotros hemos cantado y por eso las recojo en este libro de Almacha pero que de ninguna manera son de Almacha bueno eso lo explico yo en el apartado de las canciones porque no son son de todas partes entonces iban y venían con los arrieros con los que iban a segar con los que iban y los cancioneros por ejemplo de Antequera de Priego de Córdoba hay uno muy interesante y tal las canciones las mismas totalmente las mismas o de La Alpujarra por ejemplo iban y venían de La Alpujarra de todas partes son las mismas canciones bueno vamos a cantar un poquito espera voy a con